¿Cómo está la familia de la Peña Dorep? ¡Gloria a Dios! Bueno, mis hermanos, ya hemos alabado a nuestro Rey y hemos también venido en obediencia, trayendo el fruto de nuestro trabajo. Dice la palabra que cuando hacemos esa parte, estamos testificándole a todo mundo que el Señor es fiel, que el Señor es nuestro proveedor. Amén. Que el Señor nos sustenta, que el Señor ha tomado control de nuestras vidas y sobre todo de la salvación de nuestra alma como estamos hoy reflexionando. En su boletín viene el texto que el Señor quiere que esta mañana contemplemos, lo reflexionemos, lo meditemos para que durante toda la semana podamos tener una conciencia, una conciencia en armonía con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya todos tienen su boletín, ¿cierto? Sí. Dice el título del mensaje de esta mañana, heridas, injurias y esputos. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mi mejillas a los que me mesaban la barba no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Amén. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia en este lugar a través de la danza, a través de la adoración, a través de la obediencia de todos y cada uno de nosotros que nos reunimos en esa confianza que donde dos o tres se reúnan en el nombre de Jesús, Él promete estar en medio de ellos. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sí, amén. Mira qué maravilloso es lo que compartió Lupita. Hoy podemos tomar ese mismo efecto que produjo el sacrificio de la cruz. que cuando contemplemos esa cruz pueda representar lo que creemos. Amén. Amén. Pueda significar nuestra fe y pueda también tener una trascendencia tal que pueda haber frutos en nuestra vida que nunca habíamos visto. Lo que estaba Lupita declarando, déjame decirte que eso viene del corazón de Dios. Que eso es una palabra profética que debemos atesorar porque todo está concluido en esa cruz. Amén. Porque ahora ya no depende de Él sino depende de ti. Que tú hagas también valer ese poder de vida y resurrección como lo hizo en la historia partiendo aún el tiempo, el calendario que nos gobierna hoy. Amén. Tú tienes hoy la oportunidad de poder meterte en los beneficios que produce ese símbolo que ahora veneramos. Ese símbolo que ahora recordamos. Ese símbolo ¿sí? El cual nos representa a todos y cada uno de nosotros. Amén. Mira cómo es tan tremendo lo que Lupita dijo. Hoy Dios está empoderando a cada varón de esta congregación. Amén. Dios está empoderando a cada uno de los jueces que Dios está levantando para que ejerza gobierno, poder y autoridad en sus hogares, en sus centros laborales, en su necesitario y aún en las congregaciones. Amén. Amén. Cuando tú eres revestido de ese poder tú no vuelves a ser jamás el mismo. Amén. Mira, aún en el caso que hoy tenemos como pues ya tradición para muchos el poder está recordando que la semana mayor, que la semana santa, eso es para la tradición, pero para el verdadero Hijo de Dios eso es el pan diario. El que tú puedas vivir día a día en ese poder de vida y resurrección. Amén. Que tú puedas caminar día a día proclamando que tú eres una nueva criatura. Amén. Y que el que está ahora en ti ahora es más poderoso que el que está en el mundo. Dijo el profeta Isaías en el capítulo 53 verso 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros jurados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mira como este profeta estaba ya anunciando lo que vendría. Pero no únicamente para Cristo sino para todo aquel que venga a nacer en esta tierra. Amén. Así como fue anunciado y fue profetizado paso a paso lo que había de vivir nuestro Redentor nuestro Señor Salvador así ha sido dice la palabra escrito en el libro de la vida cada uno de los días que habrías de vivir. Amén. 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 Dios creen que el profeta Isaías recibió revelación de parte de Dios para anunciar quien vendría a revimir a la raza humana. Dice el evangelio que por un hombre el hombre fue que maldito maldecido pero también por un hombre entró la bendición y la salvación en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Es tan importante hermano que tú si guardas en tu corazón esta verdad de que sólo el Cristo de la gloria puede producir el propósito eterno no el que tú contemplaste o sentiste no lo que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Eso no tiene sombra ni variación alguna lo que fue escrito en tu vida lo que fue establecido como propósito de Dios para tu vida nada ni nadie por alterarlo ni tan siquiera con una coma o con una tilde. Amén. Así es de que lo que ahorita Lupita estaba hablando vino a confirmar en mi espíritu lo que Dios está haciendo en este tiempo para nuestra familia para nuestra congregación para nuestra nación. Amén. Sigue diciendo el profeta bueno leo otro texto que viene en Lucas ya esto en el Nuevo Testamento en los evangelios Lucas capítulo 18 verso 31 al 33 dice la palabra de Dios he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del hijo del hombre pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido y después que le haya azotado le matarán más al tercer día resucitará amén todas las cosas escritas mi hermano guarda en tu corazón esta palabra así como fue escrito aún la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo así ha sido escrito en el libro de tu vida en tu vida en todo vuestro ser espíritu cuerpo y alma cada una de las cosas que has de vivir cada uno de los miembros de tu cuerpo fueron de antemano diseñados para una función perfecta lo que dijo Lupita a partir de hoy si viene y parte tu aflicción el poder de vida y de resurrección que hay en Cristo cualquier persona que esté siendo objeto de alguna afección de alguna infección de alguna enfermedad radical en esta mañana por el poder de vida y resurrección es anulada y cancelada cualquier enfermedad amén porque así fue escrito no porque tú lo digas lo que el Señor quiere es que tú estés de acuerdo con Él que tú armonices con Él que tú te conectes con Él que tú camines con Él que tú vivas de acuerdo a lo que Él estableció amén esta experiencia que hoy vivimos mi hermano va a trascender así como ha trascendido a través de estos ya más de dos mil diecisiete años la victoria del Cristo Redentor el poder que levantó a Jesucristo de la tumba es el mismo poder que hoy anunció Lupita levantará a todo aquel que esté dispuesto y comprometido a meterse en la causa del Rey amén mira que maravilloso es ese Redentor ese Mesías ese Yeshua Hamashia dice la escritura según de Corintios 521 al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él amén al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado el bendito de los cielos el bendito y bien amado del Padre por amor a ti se hizo maldito para que tú no cargaras ya con la maldición amén tú si dimensionas esta palabra mi hermano tú vas a entender entonces lo que representa lo que significa el pecado delante de Dios diga el pecado es la peor cosa diga el pecado merece ser azotado diga el pecado merece ser escupido el pecado merece ser crucificado y porque Jesús llevó nuestro pecado sobre sí mismo él tuvo que ser azotado se le tuvo que escupir se le tuvo que avergonzar si quiere saber lo que Dios piensa el pecado visualiza un poco ese madero y el personaje que cargó con él amén dice la palabra de Dios que ahí podemos recordar podemos meditar y reflexionar como nuestro señor y salvador fue azotado en la espalda como su barba fue arrancada de sus mejillas como su rostro fue escupido por los soldados cuando él fue hecho una ofrenda por el pecado por nosotros que pasaría si tú y yo tuviésemos que recibir ese castigo diga afortunadamente fui un bendecido al ver que Jesús se paró en mi lugar amén Jesús se paró en nuestro lugar pero cuál debe ser ahora tu comprensión cuál debe ser ahora si tu sentir cuál debe ser ahora tu andar y tu caminar mira lo que dice la palabra en el salmo 92 10 dice pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo para que mi hermano para que el señor te está ungiendo para que el señor te dando las fuerzas que necesitas mi hermano diga para que no peque amén y el señor te está diciendo hoy hoy he aumentado tus fuerzas como las del búfalo para que resistas el pecado para que me obedezcas para que me sirvas para que me ames para que puedas cumplir con el propósito en el cual yo te diseñé amén para que cumplas con el propósito eterno en el cual fuiste creado que dice el señor en jeremías 33 3 pídeme clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer y te enseñaré los secretos ocultos que aún no conoces dice otra versión pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir amén aquí mi hermano la invitación es que usted pueda esperar y enfrentar en victoria todo lo que viene amén para eso usted ha sido que ungido para eso el señor ha aumentado sus fuerzas para que resistamos al pecado para que usted pueda ver lo que viene diga al fin veré como el bien vencerá al mal al fin veré como los hijos de la luz vencerán a los hijos de las tinieblas amén al fin veré como muchos de los más malos de los peores serán rescatados de las garras de satanás y también serán convertidos en grandes guerreros amén guerreros del reino de la luz aleluya en mi oración creo ayer sentí de parte de Dios que el señor me estaba hablando de algo pero super poderoso donde él había comenzado de acuerdo a su palabra la tercera guerra mundial amén el enemigo está promocionando una falsa victoria en tu vida pero esas no son noticias verdaderas el reino de Dios está avanzando y las tinieblas están retrocediendo y no hay nada que pueda detener si que esa guerra sea ganada amén que la tercera y última guerra mundial será si ganada por mi rey podemos desde hoy empezar a bendecir el nombre de Yahweh Chabao el señor de los escuadrados de Israel como se levanta en victoria allí en el campo del Mejido amén amén porque les digo pero esa guerra ha comenzado mi hermano como dijo Lupita hoy es tan significativo este día si tú dejas que él parta tu alma de tu espíritu así como él dividió la historia que divida tu alma del espíritu para que puedas caminar en santidad para que puedas caminar libre de cualquier sí consecuencia de tu pecado también en tu alma dice el salmo 136 23 al que nos recuerda aunque estemos desvalidos su gran amor perdura para siempre amén al que nos recuerda que aunque usted esté desanimado que aunque esté usted enfrentando cualquier oposición terrible por grande que sea el señor te dice hoy mi hermano nuestro adversario satanás cierto que tenía la intención de dañarte y de incapacitarte para que no avanzaras pero todo todo eso terminó amén la palabra que Dios está trayendo esta mañana mi hermano y que usó a Lupita confirmó en mi espíritu lo que le ha puesto en mi espíritu amén esto terminó mi hermano esto ya se acabó es tiempo de victoria es tiempo mi hermano de que veamos nuestra redención de que seamos ahora metidos en ese propósito eterno en el cual fuimos si escogidos Lupita dijo si hoy hoy así como se partió la historia hoy también puedes hacer en tu vida que esa verdad sea manifiesta no importa la prueba no importa la oposición mi hermano no importa los sistemas ni las estructuras de gobierno sean políticas religiosas no importa el señor dice en su palabra aunque estemos desvalidos su gran amor perdura para siempre amén su victoria mi hermano es asegurada cuántos ahora son libres cuántos que habían en un tiempo en su vida habían estado incapacitados ahora pueden estar totalmente capacitados ya no hay ninguna incapacidad por el contrario dice la palabra que son nuevas criaturas hechos ahí bajen y semejanza a nuestro señor y salvador jesucristo con el cual podemos caminar día a día amén en su victoria para que mostremos frutos dignos de arrepentimiento dice filipenses 1 6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo amén estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo a partir de hoy mi hermano si usted atesora en su corazón esa palabra empezará a ver más claro los planes que dios tiene para cada uno de nosotros a partir de ahora usted podrá ver cuál es el propósito eterno en el cual dios estableció la perfección de cada uno de nosotros cuantos creen que vamos a llegar a esa estatura de perfección y que aunque en ocasiones no lo entendamos ahora estamos viendo con claridad de que estamos haciendo en obediencia lo necesario para poder mantener una comunión con el señor como lo hicieron estas mujeres el día de ayer cuando vinimos que venía supuestamente a poner a hacer el desayuno me encontré a las mujeres que habían acudido al sepulcro de jesús las primeras que llegaron al sepulcro quienes fueron las mujeres yo tuve esa visión cuando entré aquí vi a las mujeres dije el poder de vida y de resurrección dándonos la oportunidad de que a partir de hoy comenzamos una etapa diferente de nuestra vida porque el que estaba muerto ahora vive ha recicidado eso es lo que están proclamando las mujeres en el desayuno de ayer yo pude ver los videos de cada una de las exponentes y yo pude decir señor verdaderamente que has escogido a las mujeres para que sean las primeras que salgan a anunciar que el cristo redentor ya no ya no está muerto sino que ha resucitado amén gloria a dios no es casualidad es que está diciendo mi papá ayer el señor comenzó pero desde el principio en este desayuno de mujeres yo como dos desayunos atrás le había dicho a mi mamá que el desayuno de mujeres como que necesitaba cambiar como que necesitaba tornar de propósito y ayer de verdad que sin planearse sin decir vamos a preparar esto el señor cambió totalmente el sentido del desayuno de mujeres fue algo que o sea nunca había experimentado el señor cada día nos está sorprendiendo pero lo que él quiere ver es un corazón dispuesto un corazón que de verdad que lo que adoptamos a las cuatro de la mañana ha dormido dos tres horas ayer también y yo la veo como está con ese gozo con esa energía con ese fúbilo y de verdad que eso solamente lo hace el señor igual que el señor el sacrificio vale la pena y yo sé que esto va a ir de aumento en aumento y vamos a llegar como dice mi papá a alcanzar la estatura de si amén te honro mi hermana Naceli por ser obediente y que la distancia no sea obstáculo no sea una oposición para que usted no venga y haga la proclama que Dios ha puesto en su espíritu de que anuncie que nuestro Redentor vive aleluya mis hermanos déjame decirte que hoy en la mañana al estar tal vez recordando todo lo que está pasando y como el señor está dando señal y te va confirmando en tu espíritu que conste lo que él está hablando amén yo pude verme como cuando veo a mi nieto José Víctor que es experto en armar rompecabezas de repente lo encuentro cuando lo veo en la mesa un montón de piezas pero en ese momento como que no tengo claro lo que lo que va a resultar una vez que conjunta todas las piezas y el señor me dijo estás comenzando a ver como he juntado todas las piezas en tu vida amén amén para que empieces a ver mi propósito en el cual me estés creando a partir de hoy vas a ver con claridad que todo aquello que en un momento de tu vida no tenía significancia ahora vas a ver lo que antes no podías ver amén aleluya tú puedes de la misma manera darle gracias a Dios por cada situación de tu vida que en su momento no entendías y que tal vez no veías cuando podría tener de alguna manera propósito cada parte cada prueba cada lucha cada situación en tu vida dice la palabra en primer Samuel capítulo 3 del verso 3 al verso 4 Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios se fuese y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió geme aquí y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye diga es un tiempo de llamado para los Samueles amén que hizo Lupita diga confirmar y empoderar el llamado de estos varones el llamado de estos Samueles amén cuál era la función de Samuel diga la de un juez en ese entonces no había reyes Dios establecía jueces para que juzgaran al pueblo y Dios te ha levantado mi hermano para que con sabiduría puedas emitir juicio en tu hogar en tu trabajo en tu ciudad donde quiera tú estés y seremos ahora si jueces amén dice la escritura que vosotros no hay un entendido que no te he dado esa posición de juez al contrario en vez de que vayas a pleitear ante un juez que no sabéis que vosotros juzgaréis al mundo amén Dios está confirmando mi hermano su palabra gracias Señor porque estamos viendo cómo ha levantado con poder a nuestros niños a nuestros nietos esta generación para que estén listos a escuchar tu voz para que estén listos y dispuestos a levantarse y estén dispuestos sobre todo a obedecer amén gracias mi Rey porque estamos viendo un mover tremendo y lo más importante como pudimos hoy sentir de parte de Dios que el Señor así como llamó a Samuel te llamará por tu nombre propio y apellido amén para que usted no tenga duda para que usted no piense que la cosa no es con usted usted tendrá de parte de Dios la claridad de que al que está llamando es a usted amén lo levantará mi hermano para que usted sea protagonista de este nuevo tiempo para que usted pueda bendito Dios ver su gloria amén gracias bendito Dios porque podemos ser parte de esta generación amén gracias porque hemos hecho una decisión mis hermanos de obedecer y apartarnos de todo aquello que nos contaminaba cuantos no han sido testigos de que no es fácil decir a nuestra carne alto 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 a los deseos de la carne los deseos de los ojos los deseos de la vanagloria de la vida amén una generación dice el Señor que anteriormente menospreció mi casa menospreció el llamado menospreció vivir en santidad pero así como en el templo al igual que con Samuel dice la palabra que antes de que la luz se apague usted oirá su llamado para que su lámpara se mantenga encendida para que esté dispuesto y como dijo Lupita que usted entiende el significado de la salvación de esas vestiduras santas amén ropas blancas y resplandecientes para recibir al Rey amén dice Jeremías capítulo 15 verso 19 por tanto así dice Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si te sacares lo precioso de lo vil serás como en mi boca conviértanse a ellos a ti y tú no te conviertas a ellos amén dice el Señor mi hermano que él está manifestando en este tiempo un poder de misericordia para que tengamos tiempo de arrepentirnos y apartarnos de toda práctica que adesombre el corazón de Dios amén él quiere que usted vuelva a las sendas antiguas él quiere que usted vuelva y rinda su corazón total a él él dice el Señor si te volvieras a mí yo te limpiaré y te restauraré y te pondré nuevamente en la posición que te corresponde como hijo así como cuando tus ojos vieron Señor ahí estabas tú tus ojos vieron mi embrión y fueron escritos todos los días todas las cosas y fueron diseñados todos los miembros de todo mi ser para que pudiese bendito Dios realizar tu propuesta gracias Señor gracias porque ahora podemos sentir el fuego de tu amor en nuestros corazones gracias porque tú Señor esta semana que el mundo recuerda en su tradición como la semana mayor mayor tú nos permites bendito Dios también reflexionar de que a pesar bendito Dios de que nos alejamos de ti de que hicimos nuestra voluntad que seguimos nuestros propios pasos y nuestros propios deseos haciéndole caso a nuestra naturaleza pecaminosa y que a pesar de las consecuencias que vivimos tú nos has perdonado tú nos has limpiado amén tú nos has redimido nos has justificado y nos has santificado para que podamos ahora restaurados cumplir con los planes que tienes para cada uno de nosotros de tu palabra que son planes de bienestar y no de calamidad porque tú tienes un futuro y una esperanza amén gracias porque esos planes están vigentes gracias Señor porque ahora como el hijo pródigo Señor a pesar de haberlo malgastado todo ahora tengo ropa limpia la ropa de la salvación tengo el anillo que me da si mi identidad como hijo del Rey de Reyes para ejercer todo mi y toda autoridad sobre mi pecado amén aleluya gracias Señor gracias gracias bendito Dios gracias Señor porque así como tú estableciste en Génesis 18 14 hay para Dios alguna cosa difícil al tiempo señalado al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá unido diga estoy de acuerdo con tu palabra me pongo de acuerdo con mi hermana Lupita de que el tiempo del día señalado trae la respuesta gracias Señor porque escogimos este día para meditar en tu pasión y en tu redención gracias porque la respuesta que tenemos es que tú nos escogiste desde la eternidad y que era en este tiempo en este mes como dijo Lupita es el tiempo que tú tenías señalado amén gracias porque eso me permite obtener de parte tuya el respaldo para poder cumplir con cada promesa para poder dar las respuestas a mis cuestionamientos porque tú estás revelando en este tiempo todo aquello que era oculto para mí ahora llenos de gozo podemos celebrar podemos experimentar que ya no hay tristeza ni desconsuelo porque tú eres el gozo de nuestra salvación amén porque tú eres el que está dando cumplimiento a una de nuestras peticiones que nada más él y cada uno de nosotros conocíamos el cumplimiento de sus promesas dice el Señor y algo que Dios está viendo en este viaje a Zacatecas en este mover de su espíritu dice el Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 capítulo 6 del verso 31 al 33 no os afanéis no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas diga mi hermano hay un tiempo de transición hay un tiempo entre cada estación de cada año amén y usted lo que está viviendo hoy mi hermano usted está sintiendo como el Señor va rompiendo todo de acuerdo a lo que él tenía establecido aún en nuestra pan aún en nuestra ansiedad aún con nuestras preocupaciones aún por las cosas de esta vida dice Señor voy a liberarte del temor al mañana del temor a no tener vestido del temor a no tener casa o comida o muchas otras cosas hoy a partir de hoy como dijo Lupita experimentarás una transición de las estaciones de la pan a una estación del reposo ahora el reposo será tu fortaleza el reposo será tu marca será tu manera de vivir debes de recordar yo soy tu sustentador tu proveedor tu descanso dice el Señor amén amén gloria a Dios gloria a Dios porque es maravilloso ver que todo está establecido para que tú puedas vivir en victoria repitamos el salmo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este viaje a Zacatecas salmo 139 15 no fue encubierto mi cuerpo de ti aunque yo fui hecho en secreto y entretejido en lo profundo de la tierra tus ojos vieron mi cuerpo a un imperfecto y en tu libro todos mis miembros estaban escritos que fueron luego formados sin faltar uno de ellos póngase de pie iglesia le damos gracias Señor porque esta mañana fue hermoso como tú salsalupita bendito Dios estamos viendo el fruto de lo que está haciendo con estas mujeres obedientes padre es una experiencia en el espíritu Señor la cual oramos porque tú mantengas a cada una de estas mujeres en esa armonía contigo bendito Dios para que tú sigas revelando a su espíritu lo que tú quieres encargarles y encomendarles a partir de hoy Señor gracias porque tú eres bien gracias porque tú has contemplado que el tiempo en tu caídos hoy se armoniza el tiempo cronos con tu caídos divino era el tiempo que tú ya has diseñado y escrito en nuestros libros para que a partir de hoy bendito Dios podamos reposar en ti confiar en ti esperar en ti en esa disposición Señor queremos llevar a cabo lo que tú nos has encomendado cada vez que nos reunamos que siempre que comamos o bebamos anunciemos tu muerte y tu resurrección Señor que mejor oportunidad ahora que el mundo recuerda una vez al año que tú moriste que tú llevaste el pecado sobre ti bendito Dios que tú Señor recibiste el castigo que nosotros merecíamos permítenos oh Dios en esta mañana guardar en nuestro corazón esa figura que podemos visualizar a través de ese madero esa figura que fue revestida de poder y gloria y llevada a la presencia del Padre en la cual ahora intercedes por nosotros Señor gracias porque así como bajaste así subiste bendito Dios no ni una cosa que omitieras todo lo que Dios Padre determinó como la salvación de nuestros pecados tú dijiste en la cruz Tetelestai Tetelestai todo está consumido consumado es todo está hecho todo está realizado todo está cumplido así mi Rey que podamos a través de este elemento como es este pan visualizar tu fidelidad que así como el pan que descendió del cielo así fuiste levantado con poder y gloria y de nuevo vendrás a llevar a cabo esa batalla final esa tercera guerra mundial manténos conscientes de nuestro deber y nuestra responsabilidad y que lo que tú escribiste Señor nos permita ser parte de esa historia ahora sabemos que esa historia para nosotros es nuestro futuro en el nombre de Jesús pueden comer del pan de la misma manera Señor al contemplar este líquido podemos recordar que tu sangre no ha sido en vano no permita bendito Dios que nos afanemos por nada sino que únicamente reconozcamos que el poder de vida y resurrección está en esa sangre para que podamos tener acceso a todo lo que escribiste en ese libro para que vivamos en tu propósito eterno en el nombre de Jesús pueden tomar la copa gloria a Dios cuantos se gozan de lo que Dios está haciendo sobre todo con los que están en obediencia y están comprometidos como el Señor ya conocieron la diferencia entre involucrarse cada domingo en el servicio a comprometerse a cuantos como dijo Pablito les cuesta trabajo aún obedecer el traer los yermos y las ofrendas es como el marrano imagínate dejar una parte de él ahí en la bandeja maesa pero los que hemos sido obedientes podemos ahora ver que el propósito de Dios está cumpliendo en nuestra vida y que el viaje que tenemos preparado para Zacatecas próximo sábado así que mis hermanos si el próximo domingo ya no nos ven a lo mejor tampoco en los que siguen les garantizo que un día nos vamos a ver ahí arriba amén así es de que mi hermano esperamos que ¿qué pasó? ah ok entonces los que vamos a viajar a Zacatecas pasen aquí rapidito porque nos queda muy poquito tiempo para desmantelar esto van a hablar por nosotros amén los que van a Zacatecas paulito Anaí se va a toda la iglesia Lupita gloria a Dios usted va por delante pastor gloria a Dios amén 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 estamos viendo la respuesta de Dios a las oraciones todo esto es cuando buscamos la presencia de Dios cuando apartamos el tiempo para orar para interceder para pedirle a nuestro padre celestial que sea su voluntad en la vida de cada uno de nosotros sabemos que su voluntad es buena agradable y perfecta porque hemos estado como congregación velando orando intercediendo vemos la respuesta de parte de Dios y siempre el señor quiere que haya un testimonio y ayer fue el pastor para que diera testimonio de lo que Dios está haciendo aquí así que ahora te pedimos padre celestial que este grupo de hermanos van en tu nombre señor que tú permites padre de que se lleve a cabo tu voluntad señor que esa bendición que ellos llevan y la que van a recibir papito viene de lo alto que eres tú Jehová dando siempre lo mejor para cada uno de nosotros por eso te pedimos papito de que seas tú el único exaltado úsalos con poder y gloria porque tú eres el que tiene el poder y la gloria por todos los siglos porque a ti es al que debemos buscar a ti es el que debemos creer y saber que eres el único exaltado señor cada varón cada mujer cada niño cada hogar representado señor lleva tu bandera sabemos de que tú vas a tener el control de ese vuelo en llevarlos y traerlos sin ningún obstáculo porque esto nació en ti señor este viaje viene de parte tuya señor tú los apartaste los elegiste proveíste señor así como tú hiciste señor todo el universo de la nada de nada sacaste hiciste tuviste en cada uno señor el querer como el hacer este viaje señor que sean de bendición papito hoy empieza una nueva historia en nuestra congregación la peña de Ored señor algo se ha roto señor porque así eres tú papito cuando ves que hay fidelidad cuando ves que siempre estamos ahí para darte la honra a ti señor un servicio súper especial en este día papito te pedimos que tu bendición esté sobre ellos en este viaje nosotros quedaremos aquí señor haciendo tu trabajo siempre honrándote papito porque esa es nuestra función y ese es nuestro compromiso contigo jesucristo llévalos y tráelos con bien en el nombre de jesús amén y amén adiós